Vieja, ahorita vengo ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy con mis amigos? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, con mis amigos ¿A dónde vas? Otra vez con la misma cantaleta Lupo Maravilla, de Robin Revilla ¿Por qué estás revisando mi teléfono? ¿Sí? No leas mis mensajes ¿Ah, sí? Ojo, hombre ¿Qué problema tan horrible son los celos enfermizos? Ya pa' salir de mi casa tengo que pedir permiso Y si un amigo me llama y me pregunta cualquier cosa Y es tan lista mi mujer que voló y llamó la musa Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Que no salga de la casa, que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír porque el pecado es cobarde Que por qué me arreglo tanto o voy a dormir con alguien Me da una cantaleta que no se la aguanta nadie Robin Revilla Se sufre, pero se aprende Poco hombre Desde la Universidad de la Cumbia Me esculca la billetera y me revisa los bolsillos Me revisa los mensajes y también los calzoncillos Y si un amigo me llama y me pregunta cualquier cosa Y es tan lista mi mujer que voló y llamó la musa Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Que no salga de la casa, que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír porque el pecado es cobarde Que por qué me arreglo tanto o voy a dormir con alguien Me da una cantaleta que no se la aguanta nadie Que no salga de la casa, que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír porque el pecado es cobarde Que por qué me arreglo tanto o voy a dormir con alguien Me da una cantaleta que no se la aguanta nadie Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, baila, baila la cumbia